A gozar todos con la roncona Pero ya el caminero se pongo el rumbo Pero ya el caminero se pongo el rumbo Quinto llama rumbo Se pongo el rumbo Quinto llama rumbo Se pongo el rumbo Ya que la fiesta muy tonta de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Tonto se llenará Listo la tarana Ronco sonarán Baila, baila roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, baila roncona Así Así Goza, goza, compadre Pero yo esta minera se pongo el rumbo Pero yo esta minera se pongo el rumbo Quinto llama rojo Se pongo el rumbo Quinto llama rojo Se pongo el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Cuando de nada Listo la maraca Cuando sonarán Baila, 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 roncona Rojo, 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 rojo Baila, 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 roncona Rojo, 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 rojo Baila, baila, roncona Rojo, 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 rojo Baila, 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 roncona Rojo, 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 rojo Baila, baila, roncona Rojo, 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 rojo Baila, 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 roncona Rojo, 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 rojo Baila, baila, roncona Rojo, 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 rojo Baila, 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 roncona ¡Gracias!